Música Le doy la más cordial bienvenida a esta noche de reconocimiento a nuestros atletas de la ciudad de Caguas que conformaron las delegaciones que nos representaron recientemente y con mucho éxito en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador en las Olimpiadas Especiales en Alemania y en el deporte de Gold Bowl en Colombia. El deporte es un derecho del pueblo, así ha sido reconocido internacionalmente. En la medida que los puertorriqueños apoyemos el deporte a todos los niveles y edades, nuestra población será más saludable y más feliz. Para nosotros es la mayor alegría apoyar a nuestros atletas, quienes entrenan con mucho esfuerzo, sudor y sacrificio para convertirse en nuestros mejores embajadores ante el mundo. Por eso, mi respeto, mis felicitaciones nuevamente y que sigan poniendo el nombre de nuestra ciudad criolla y el nombre de Puerto Rico, venga, entonces lo merecen ustedes. Muchas gracias. Para mí es importante el hecho de la sensibilidad de funcionarios que están pendientes el día a día de lo que pasa en sus comunidades. Así que por eso es bien importante la dinámica deportiva porque se refleja el que tiene éxito en el deporte, tiene mucho éxito en la vida. Si lo sabe aplicar, te tienes que preparar, tienes que ser responsable, tienes que tener buenas relaciones de comunicación con tus compañeros y eso permite obviamente tener éxito económico, social y hasta familiares. Que les bendiga, cuente con nosotros siempre. Todos ustedes son un gran orgullo cagüeno por su compromiso como atletas y como seres de bien. Y por eso resaltamos hoy las virtudes de ser embajadores de la ciudad en diversidad de disciplinas deportivas que sin duda han traído gloria a nuestra ciudad, a Puerto Rico y a Caguas. Le decimos que es la cuna de campeones. Yo pienso que estos atletas merecen un aplauso bien dado, ¿verdad? Nos llenan de mucho orgullo. Siempre es un gran placer y un honor cuando uno viene de un evento donde logra importantes triunfos en nombre de Caguas en esta ocasión, ¿verdad? Y en nombre de Puerto Rico. Que este tipo de actividad se dé a nuestros atletas porque se lo merecen. Se lo merecen ellos por su pasión, por su compromiso, por su alto grado de responsabilidad que se tiene siempre que se lleva el nombre de Puerto Rico en el pecho. sigan haciendo lo que están haciendo porque lo están haciendo bien. Muchas gracias a todos y aceptamos con mucho orgullo este reconocimiento. Gracias. 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 Gracias.